Tengo información precisamente de amigos del ejército peruano que señalan que la inteligencia había detectado dos semanas antes de la emboscada a dos columnas terroristas que estaban transitando, que estaban dirigiéndose hacia la zona de la emboscada. La información que me ha llegado es que esa información fue procesada, fue analizada por el Comando Especial del BRAE y a pesar de esa información, el Comando Especial del BRAE ordenó el trasplazo del convoy militar por tierra, poniendo el altísimo riesgo de que estén emboscados.